Amigos, hola, 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 hola. Gracias a Loco, mi gente comunica. Amigos, amigos. ¿Cómo se dice él? ¿Listo? No me acuerdo. Amigos, amigos. Bienvenidos a un video más. Mis pillos, mis... Bueno, ya no me acuerdo. Vamos a darle play en este instante. ¡Go! Hello, hello, mi gente. ¿Cómo vamos? ¿Qué más? Amigos, venimos con un video súper especial. Del... Coreano Vlogs. Vamos a reaccionar a... Lo que nos gusta. Comida. Lo que nos engorda. Y vamos a mirar al chicharrón más grande de México. Sí, aparentemente ese es. Y ya no hay hambre. Nada más imagina el chicharrón más grande. Y uno sin almuerzo, vida y juan madre. Y uno más ticaria que se caiga esa grasa así hasta... Y te llenes la silla y... ¡Qué rico! Qué rico, qué rico. Oigan, chicos, antes de reaccionar no se les olvide que el sábado tenemos en vivo 8 de la noche hora mexicana. Ahí está. Para que nos sigan. No se lo pierdan. Y yo creo que sin más ni más. Hagámoslo. ¿De una? De una. ¿Vamos a reaccionar ya? De igual. A ver, ¿es el chicharrón más grande del mundo? Go. No, del mundo, no de México. Pero también puede ser del mundo. Go. Es lo mejor que he montado en el centro de la Ciudad de México. El man está montando en una cicla. ¿Cómo se llama eso? ¿Cicla? De México. Por allá podemos ver el zócalo hacia el fondo. Está muy bonito. Me encanta estar aquí. Hay mucha energía, mucho movimiento. El día de hoy vengo por estos rumbos porque vamos a probar unos chicharrones preparados gigantescos. Yo solamente lo he visto en las fotos, pero dicen que llega como así de grande. Si no sabemos qué son los chicharrones preparados, ¿de gordura? Así que vamos a probar estos chicharrones preparados gigantescos. A ver, hágale. ¿Y ese es el colesterol activarse? Hágale. Quiero ver ese chicharron. Ah, así que la gente hace fila para comer de chicharrón. ¿O no? Ese es bueno. ¿También? ¿Quién está dándose una vuelta por la Ciudad de México con nosotros? ¿Ya viste la fila, Sean? Lo mucho que está lleno, ¿eh? Está larguísima. Si hay filas, bueno. Hay una fila como de una hora más o menos. Véngase para acá. Una hora para comer chicharrón. Muy bueno, ¿eh? Entonces, ¿la fila está así? Exacto. Este lugar usualmente tiene muchísima fila el día de hoy. Esto es corto. Pero bueno, nosotros ya hicimos fila y ya nos toca nuestro chicharrón. Pero nos dejaron pasar. Vamos para allá a ver cómo lo preparan. Vean, aquí está muy padre porque toda la operación pasa en ese espacio detrás del vidrio. Las personas están preparando los chicharrones gigantescos. Y este es como la parte de atrás del almacén. Pero vean cuántos chicharrones hay aquí. Estos no son chicharrones de cerdo. Son chicharrones como de trigo y así, ¿no? Sí, de harina. De harina. Les presento a Alexis, el encargado de señor chicharrón. Ok. Muy fácil. Oye, Alexis, ¿crees que podamos pasar ahí para que me puedas preparar un chicharrón así? Como los gigantescos que tienes. De hecho, va a ser la especialidad de la casa que es el señor charrón mega. ¿Sí? Ok. El señor charrón mega. ¡Qué rico! Este es como el pasaje secreto, el pasaje VIP. Me siento como cuando estoy viajando al mundo de Harry Potter. Sí, sí. Es otro mundo aquí. ¡Ah, wow! Harry Potter. Son chicharrones, pero grandísimos, ¿eh? Oye, Alexis, cuéntame un poquito. ¿Qué chicharrones son los famosos? ¿Qué llevan? El más completo que tenemos es el señor. Ese lleva crema, col, puerito, jitomate, pepino, piña, jicama, zanahoria, aguacate, salsa, tajín, miguelito, es el más completo. Como un libro. Miguelito. No, machi, perdona, Alexis, perdón que te interrumpa. ¿Qué es esto? Es un aguacatotote. Es una variante del aguacate. Es el aguacate pago. Es un sallaca. Oh, ya vieron, está gigantesco. Es el aguacate. ¿Para qué es normal? Inclusive aquí son más grandes. Es un poco más dulce y más cremoso. Ok. Y esto es el que usas para los chicharrones. Sí, es más cremoso. Oye, ¿y qué chicharrón se vende más aquí? Como el más común que más todo se lleva. Tenemos desde el más sencillo, el clásico que es el jefe. Que lleva crema, col, puerito, jitomate y aguacate. Y el más completo, el que te mencionaba hace rato, el del señor. Tenemos uno que igual es un poco más dulce, ya que lleva una salsa especial de la casa. Pues mira, entonces, Alexis. ¿Me puedes preparar uno del señor? ¿Y qué precio tiene este chicharrón? El más completo cuesta 65, pero alcanza hasta para 3 personas. Ok, 65 pesos está muy, muy bien el precio. ¿Y barato, 65 pesos? Especialmente cuando pueden compartirlo con varias personas, ¿no? 12,000 pesos colombianos. La verdad es que sí. 13,000, 15,000 pesos para 3 personas. ¡Re bien! ¡Oh, mira, está delicio, pero uy! ¡Pero uy, pero uy! ¡Qué aguacate, qué rico! ¡Uy, la salsa picada! ¡Comete alguito! ¡Uy! Y eso debe ser bien picoso. Eso debe ser bien picoso. ¡Uy, qué rico! No, me acabo de hacer. ¿Y eso cómo se come? ¿Así? ¿Toma una hamburguesa? Es que es esto por ese marco que podrías poner ahí a flotar en el mar. Creo que llega hasta Corea, este sí. ¡Wow! Muchas gracias, ¿eh? No, hombre, esto está cañón. Vámonos para allá, vamos a ver. Es que Alejandro me saludó y dije, a ver, ya que no tenemos mesas, ¿me puedo sentar ahí? Pues para probarlo lejos, que sí. ¡Claro, se puede sentar! Ahora le va a parecer. ¡Ángeles! ¡Sí, ya sé! ¿Cómo llamar eso? ¿Cómo moriría aquí en Colombia? ¿Vicimotas? Eso está padrísimo, es como una, no sé cómo decirlo, una ensalada porque tiene muchas verduras. No me acuerdo, la primera vez que pedí un chicharrón preparado fue en el bosque de Chapultepec, en donde es literalmente como un bosquecito con muchos árboles y hay puestos en donde venden estos hidorilocos. A mí se me hizo muy raro, yo me acuerdo pensando, que raro que a los mexicanos les guste esto, pero la verdad, hoy viéndolo, ya se me hizo agua en la boca, ya me gustan todos estos sabores. Sí, claro, hay que acostumbrarse a los mexicanos, puede ser la locura. A ver, Sean, ayúdame a... A mí no es porque me picaría mucho. Ay, no, yo no, a mí déme eso. Debe saber, delicios. Pero es que está bien cañón. ¿Y eso cómo se come? Es que no... ¿Cómo lo agarras? Siento que voy a tirar todo, eh. No puedo llegar al chicharro. Bueno, Sean, sí, con este chicharro no lo voy de que comiendo... Sí, ¿verdad? Como si fueran tostadas. Úselo de plato. Para que no se me caigan. ¿Te gusta el cuerito, Sean? Sí. Pues mira, ahí te va el cuerito. Se ve que tenemos zanahoria, jícama, pepino y cuerito encurtido. Y ahí también tenemos un aguacate. ¿Cuuerito encurtido? ¿Cómo así? Sí, sí, sí. El aguacate también me encanta. ¿No es el cuuerito encurtido? ¿Me está explicando? Es el oro de México. Malísima idea venir de blanco, eh. Sí, sí. Venimos de hecho vestidos iguales, eh. Venimos iguales, eh. Apenas me doy cuenta. Oye, Sean, perdón, voy a usar tu plato para mi plato también. Ah, también va, va, va. Es que se me va a escurrir todo. Un momentito, le voy a dar una mordida, ruchito. Disculpenme a las personas que están haciendo fila aquí nada más viéndonos. Mmm, está bueno, eh. Muy, muy bueno. ¿Qué está bueno? A ver. Ah, Sean sí se lo sabe comer. A mordidas. Venga, bien crocante esa masa. No sé cómo llamarlo. Porque un cuerito encurtido en vinagre es algo bastante raro. Hasta a muchos mexicanos no les gusta. Pero la verdad para mí es un sabor muy, muy rico. Y ahora lo voy a probar con el chicharrón también. La verdad sí le quiero dar una buena mordida, pero está muy difícil. Porque eso sí, o sea, como me lo tengo que poner en la cara así para poder comérmelo. Voy a prepararme aquí. Que sí me quepa en la boca, pero lo vas a ver bien. Como que es una ensalada toda junta. Entonces como que todo combina perfecto y con el chamoy y con el tajín que tiene. Está buenísimo. Sí, como tú lo dices, combina muy bien en la boca. No se hace como un sabor feo, ¿no? Ajá, exacto. Ya le puse su aguacatito. Lo voy a dejar aquí para que vean lo grande que está. Es que es gigante, que embalada. Es que caben los gorditos como yo. Y este casi es como mis pompas gorditas. Vamos a ver, provechito. Eso suena muy rico. Ay, mis amigos, me voy a sufrir con estos videos. A ustedes les encanta que nos fuéramos, ¿no? Este no es un chicharrón de cerdo, pero sabe muy, muy rico el trigo. Hace muy buena combinación. Me gusta que el chicharrón es fríquero. Porque lo pones en la boca, lo empiezas a masticar y se derrite bien rico, pero sí te deja ese sabor a trigo. Para que lo combines con todas las verduras y el chamoy. Y es muy parecido a los dorilocos. Me parecen mucho a los dorilocos. Ángale. O a las gomichelas, como le echan a veces ya, tal vez no, ¿no? Para que no engorde. Para que no engorde. No sé si para eso sirva, pero pues sí. Está muy bueno. Me gustó muchísimo la combinación. Yo pensé que esto iba a ser como un reto. Las personas solo lo pedían para las fotos, pero no. Esto sí se puede llevar a casa, hacer los trocitos. Como botana estaría bueno también para toda la familia. Muy, muy rico. Sí me gustaron y además son solamente... Ahí viene, ¿cuánto cuesta, Sean? Como 150 pesos, ¿no? Sí. Muy, muy cerca. 65 pesos. ¿Qué? Muy, muy cerca. Esto cuesta 65 pesos, Sean. Es como una comida completa, casi, casi. Exacto. Y más, y más. Y una comida súper, súper sana. ¿A ti te gusta? Con eso uno come almuerza y cena. Bueno, aquí en Colombia. Pero como casi trabajo todo el día, pero apenas me tomé mi té desde la mañana. ¿Qué de qué traes? De manzanilla, pero ya me la acabo. Muy bien, oigan, yo debería ser más ejercicio. ¿Qué pura coca? Pura. Le digo que Cristian, cuando se acaba su chicharrón, se dio una vuelta. ¿Qué hace para la manecadora? Sí, que se dio una vuelta. ¿Qué hace para la manecadora? Órale, ya estás. Les doy una vuelta a ustedes tres, entonces. Sí, para... Oye, qué videazo, qué videón. ¿Cómo lo viste? Qué gran video. Me encantó. Además, que es muy raro eso de que digan chicharrón y tú te imaginas, es... Yo me lo imaginé. El tocino explotado. Exacto. Qué rico. Imaginé aquí el chicharrón, así, pues, el pedazo del cerdo. Gordo. El tocino así, re frito, donde se expande ese pedazo de carne y queda el gordo aquí, re frito, listo, lleno de grasa. Yo imaginé algo así. Y no. ¿Saben qué me encanta? Que Jimmy lo dice y no le está diciendo de manera despectiva, sino de manera de así, lleno de grasa. Pero eso es rico. Por eso. Pero una es para cada año. Porque si no, tengo. Pero qué rico. Oiga, pero está buenísimo. Oigan, voy a decir que no. Oigan, que no es... Es un inhumano. A mí no me gusta el chicharrón. Inhumana. Con razón. No, pero ese se ve rico. Y les digo una cosa. ¿Quién ha ido a comer? ¿Qué tal es? Oiga. Porque es que hay una vaina. Si han ido a comer y tienen fotos... Si hay cola. Mándonos la lista, porfa. Mi amor, si hay cola de una hora. Sí, es porque debe ser delicioso. Es porque debe... O sea... Picho, a lo mexicano los vuelve locos. Y hay una cosa y es que... Relocos, papi. El negocio en el que haya fila para entrar es porque es... Que es bueno. Bueno. Es porque es... Así de sencillo. Tiene la 3B. Bueno. Bonito y barato. Bonito y barato. Eso es verdad. Punto. Entonces está... De verdad está buenísimo. ¿Dónde es que es? En México. En Ciudad de México, ¿cierto? Sí, Ciudad de México. Cerca del Zócalo. Alcanzamos ahí. Porque el man está ahí parado y vive al Zócalo. Está por ahí. Qué rico. Que tres, cuatro cuadras del Zócalo. Según mi perspectiva, ¿no? Según lo que yo analicé. Pues, chicos, esperamos que este video lo hayan visto comiendo algo. Acompañados de alguito que no les vaya a dar gastritis como a nosotros aquí. Que nos encanta que nos dé gastritis viendo sus videos. Y nada, amigos. Esperamos que les haya gustado como a nosotros. Déjanos su like. Déjanos tu comentario. Y no se les olvide que ese sábado tenemos en vivo. Exactamente. Y síguenos en nuestras redes sociales. Y se les quiere un montón, amigos. Hablamos. Recuerden que en el secundario, en el Gmail, aquí está. No olviden. Ahí abajo en la descripción está. Piquen, 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 piquen. Chau, chau. Chau.